¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Este vídeo está esponsorizado por Haskin. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi Discord. Y seguimos para vídeo. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfucas? Sí, esto es una tienda de... ¿Cómo se llama esto? De insecticidas, ¿vale? Bueno, eres un cazacucarachas y no tenemos más que... Bueno, ya vais viendo un poco la dinámica del juego, ¿no? Es un puto CryptoBlades, tío. Cuando pensabais que ya lo habíais visto todo, llega FD Flash y os trae el último CryptoBlades de la faz de la Tierra. Ahora, sí, pero tiene algo especial y no es que te regalan un montón de tokens cuando compras un personaje para que te compres los insecticidas que te dé la gana. A mí me ha salido uno de cinco estrellas, ¿vale? Pero bueno, ese no es el punto, ¿vale? El punto es el siguiente. O sea, lo que lo hace especial, lo que hace esto una posible joyita, de hecho, os animo a que participéis en este experimento porque los que sepáis un poco ya... Solo con ver esto ya diréis, ojo, ojo con la broma porque esto puede explotar en cualquier momento. Esto simplemente es 10.000 de supli, tío. O sea, solo tiene 10.000. Con que compremos 4 o 5, mandamos el precio a la luna. De hecho, ya solo con mi Discord lo hemos subido de 10 o de 9 dólares, lo hemos subido a 12,81. Solo esta vela la hemos hecho entre los del Discord haciendo un poco el capullo. Y al final, sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Vamos a reventar el juego. 10.000 de supli. Si con un millón CryptoBlades duró lo que duró, con 10.000 de supli puede que consigamos que el precio suba a, yo qué sé, a 50 dólares, a 100 dólares. Entonces, los que queráis jugar al juego, pues como yo, yo me he cogido y me he pillado un personaje y luego con el mismo personaje me han dado unos créditos que me permite, joder, pues ir creando nuevos insecticidas. Pero ya está, ya he parado porque esto solo es para in-game. ¿Vale? Pero de momento no sirve de nada. ¿Vale? Yo aparte he comprado también token suelto porque... ¿Qué le pasa a esto ahora, tío? ¡Buah! Camión. Y esto es un tren. Estoy muy cansado, chicos. Camión. Esto es un camión. Vale. Entonces... A ver, el personaje no se puede vender. Tampoco veo así como un Market para vender absolutamente nada. ¿Vale? Te regalan los 50 tokens para forjar. A mí me han regalado 100 porque yo he comprado primero un insecticida. ¿Vale? Tiene un exchange integrado que es este que, bueno, yo ni lo he utilizado. Yo he tirado de Pancake directamente. ¿Vale? Este es mi balance de yo soy. He comprado 8 monedas. Y ya con eso he hecho subir el precio. O sea, imaginaros lo que puede pasar con un solo vídeo. Ya no digo si lo hiciera otro youtuber con más suscriptores que yo. O sea, es que el juego, el ROI lo recuperas en un día y el juego cierra ese mismo día. Pero igual te has sacado un por 80 de beneficio. ¿Sabes? Entonces, bueno, explicar el juego. Ya sabéis cómo funciona Crypto Blades. Lo que pasa es que yo ahora no tengo energía. ¿Vale? Pero sería elegir el arma y ir a por los cuatro enemigos. El que tenga menos energía. O sea, el que tenga tu... Joder, tío. El que tenga tu elemento contrario, digamos, tu elemento débil, atacas a ese y ya está. Y funciona como Fall Warriors. Exactamente igual. Ahora aquí elegimos... Hostia, tío. Me salen todos de mi elemento. Bueno, pues da igual. Pues vamos a ir al que menos tiene, que es este. Ahora ha cambiado. Me sigue gustando más este. Y lo mismo hay que hacer aquí. ¿Vale? Entonces, os dejaré el contrato. Si queréis comprar, el contrato es este. Lo pone aquí arriba, pero bueno. Os lo dejaré, ¿vale? Para que os sea más fácil. Y bueno, ¿sabéis cómo agregar un contrato o no? Desde esta página simplemente le dais aquí. Vais a Metamask. Esto se supone que ya lo tenemos que saber hacer. Pero bueno, como siempre hay gente nueva. Le damos a Agregar Token. Lo pegamos aquí. Me dice que ya se agregó el token, ¿vale? Si no, aparecería aquí el símbolo del token y tal. Y lo podría añadir. Así de fácil. Y luego para comprar, pues os dejaré esta página. En esta página misma. A veces tarda un poco, pero enseguida os aparecerá el token, ¿vale? De hecho, si refrescamos, igual ya nos sale vacío. Entonces, por aquí. Si veis que nos carga el token. Os esperáis que os cargue el balance del BNB. Y si ahí no os sale el token, entonces cogéis esto mismo. Y lo pegáis aquí. A mí ya me lo recuerda porque ya lo había metido. Entonces le dais aquí y ya lo tenéis aquí. Así que poco más tengo para explicar, amigos. ¿Cómo se compra el token? Bueno, como os acabo de explicar. Yo le he dado aquí a Vsoy y me manda aquí. Pero aquí esta página no me ha gustado. Así que yo me he ido a buscarlo a PancakeSwap con el contrato. Entonces teniendo el contrato, lo he puesto aquí y lo he comprado desde aquí. Para mí, más fiable y más seguro. Así que nada más, gente. El que quiera entrar dentro del juego, pues que entre dentro del juego. Y el que no, pues simplemente que compre el token y que espere cómo sube el precio. Así que nada más, gente. Tipo CryptoBlades y 10K de Supli. Eso es lo que os tenéis que llevar a la cabeza. Así que como entren, por ejemplo, 100 personas, el precio ya sube por lo menos a 25 dólares. Me lo he hecho a ojo, ¿eh? Igual no son 25, que son 17. O bueno, es que el precio debe estar subiendo por momentos. A ver, vamos a refrescar. Fíjate, de 12 a 13.65. Solo por la gente del Discord. Que les he dicho a todos que compren, que voy a hacer vídeo. Y bueno, aunque no tengo tanto poder de convocatoria como otros youtubers. Con que entren 100 personas y compren, el precio ya se va a ir a tomar por culo. Así que, gente, os invito a participar en este experimento. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.